Buenas tardes a los colegas aquí en la mesa y al pueblo dominicano muchas veces las los comentarios fuera del aire son más interesantes que los del aire porque como que se sinceran mucho más si no escuchar a susana aquí y al mismo se luis que estuvo acá muy locua cuando está en el aire claro así es pero en fuera del aire suelta cohetes y si esa que es muy interesante tirando diaduro señores yo quiero mi comentario el día de hoy referirme a la rueda de prensa que anoche ofreció el presidente o a la entrevista que le ofreció a uchi lora y a alicia ortega desde el palacio nacional en esa entrevista el presidente abarcó prácticamente todos los temas de del quehacer nacional habló de las obras que él está haciendo manera extensa habló del asunto de la corrupción en fin trató diferentes temas pero hay un tema en especial que yo le puse mucha atención y me gustó en la forma que lo enfocó naturalmente el estilo del presidente ha variado bastante desde el momento en que asumió la presidencia ahora se nota un presidente más más firme en sus ideas más locuaz y es decir más afianzado lo que está haciendo y eso y eso eso indica que ya está adquiriendo experiencia en el ejercicio del estado y eso es bueno para el país pero yo quiero referirme a algo que me impresionó sensiblemente y que quiero manifestar cuando se le preguntó al presidente que como él quería que los recordaran como jefe de estado dijo que quería que los recordaran como el presidente de las reformas y eso a mí me gustó por el hecho de que las reformas han estado ausente de la vida política nacional por por muchos años los últimos años yo diría el país requiere urgentemente una segunda ola de reformas y usted me preguntarán porque una segunda ola de reformas yo digo bueno porque la primera ola de reforma que se dio en el sistema democrático porque a partir de 1966 la que se inauguró el sistema democrático en la república dominicana o en el 62 con el profesor juan bosch para ponerlo un poco más hacia atrás hubo una primera ola de reforma que no me gusta mucho hablar del protagonista que quien la encabezó porque yo jugué roles importantes en ese gobierno del presidente balaguer en eso prácticamente los últimos 10 años porque él gobernó 22 años y en los 12 años yo era muy joven no tuvo la participación pude participar en los últimos 10 años y no me gusta mucho hablar de eso porque para que no se vea que es que son opiniones interesadas pero fue una gran ola de reformas que sentó las bases para vamos a decir la base física y jurídica para el desarrollo democrático para lo que tenemos hoy de democracia en la república dominicana digo la base física porque fue ahí que se 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 hicieron las principales obras las obras viales los sistemas de riego que hoy sustentan la producción agrícola las presas los acueductos la mayoría de las escuelas que teníamos deficiencias en ese aspecto es decir esa obra física y el andamiaje jurídico que estuvo integrado por todas esas leyes de incentivo que provocaron el desarrollo del turismo los polos turísticos que se crearon las zonas francas los las zonas de desarrollo industrial la zona de herrera y otros polos industriales con la ley de incentivo industrial todas esas leyes de incentivo entonces el andamiaje jurídico creó entonces todo esa ese aparato productivo que hoy es el que sustenta el país todavía yo diría que esa segunda ola de reformas apenas se intentó y en muchos casos fallido le voy a poner un ejemplo la 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 reforma constitucional que encabezó el presidente leónel fernández que es uno de los puntos luminosos de su gobierno y de los últimos tiempos una reforma constitucional para darnos una reforma efectivamente propia de un sistema democrático avanzado todavía no hemos todavía ni completado ni en un 10 por ciento las leyes adjetivas que que complementan esa reforma constitucional y por ejemplo las altas cortes las altas cortes que se crearon con esa en esa nueva constitución todavía adolecen de una serie de cosas por ejemplo de la independencia total que es una de las cosas que habló el presidente que pretende en su gestión pues completar esa esa hacerla totalmente independiente esa corte de suerte que esa reforma se se consolide para lo hay que usted está haciendo una línea cronológica hasta ahora muy muy clara solamente para decir que en mi opinión no sé la suya el presidente leónel fernández que hizo bien al abrir a muchos abogados constitucionalistas sobre todo muchos jóvenes esas discusiones tenía congreso y fuerza política suficiente para dejar sentada también una base de realización de esa misma modificación constitucional y muy penosamente y lo la primera camada de nombramiento que hizo en las altas cortes que sí que para mí fue pésima porque en vez de nombrar jueces de carrera en vez de hacer que jueces de distintas ramas de distintas especialidades acudir en esos puestos todo el mundo sabe que eso sirvió aquí para jubilar periodistas y no sé no sé sólo su opinión sobre ese sí bueno el caso es que no sé no se completó esa reforma y otras reformas que se han intentado por ejemplo la reforma policial ya se intentó y se hizo una ley de reforma policial pero fue una ley transada una ley la ley posible como tú señalas jose luis así a la desgraciada ley posible que nunca es la ley que necesita el país sino la que se puede lograr mediante consensos raros que no son más que transacciones de intereses tú tienes por ejemplo esa ley de reforma policial pero también hay la ley de partidos que se estuvo pidiendo a grito una ley de partidos que democratizar a la vida interna de las organizaciones que evitara que dinero sucio entrar a la política que se hiciera más barata más equitativa las campañas electorales sin embargo fue una ley también transada que no sirvió absolutamente para nada y las elecciones pasadas lo demostraron de manera que en los últimos tiempos nosotros lo que hemos estado es poniendo parches y aprobando leyes transadas que después no sirven para nada entonces es necesaria una segunda ola de reforma mire se necesita una reforma en el campo una segunda ola de reforma en el campo yo le dije que esa primera ola estableció los sistemas de riego las presas los canales de regadío verdad que hoy sustenta la producción agrícola pero ya eso se agotó señores ya necesitamos una legislación sobre agua que que está ahí pendiente en el congreso nacional pero una legislación de verdad de verdad que 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 establezca una revolución en materia de agua no solamente agua potable que es lo que la gente cree muchas veces sino de agua en sentido general el agua que se usa para los sistemas de riego el agua que se usa para producir energía eléctrica el agua que se usa para el turismo es decir el agua en sentido general una ley marco es necesario en ese aspecto y es necesario también que hagamos más presas ya en el país o y estamos viviendo todavía el sistema de la agricultura todavía en la ley en la línea noroeste y en la zona del cibado depende de la presa estavera que tiene 40 años y la agricultura de de baní depende toda de baní y eso depende todavía de sabana yegua y de la pre y de la precia de valdecia o o la o la o la agricultura de san juan de la manguana que depende de sabaneta o el acueducto de santo domingo del gran santo domingo que depende de valdecia pero todas esas precias están sedimentadas y agotadas en sedimentar de más de un 70 por ciento entonces necesitamos una segunda ola de reforma en el campo la reforma agraria que fue de la primera ola que estableció el doctor lo alegre ya también se agotó la tierra ha vuelto a concentrarse en pocas manos y eso no ha aumentado la producción ni la productividad nosotros necesitamos una segunda reforma en la en el aspecto turístico porque la primera estableció dos polos turísticos ahí están los demás polos turísticos que se han creado por ley han quedado truncos han quedado rezagados y entonces puerto plata y y puntacana la zona del este están pujando y ya ya en el país está llegan alrededor de siete millones de turistas todos los años pero solamente con esos dos grandes polos pero los otros polos están por desarrollarse entonces necesitamos una segunda ola por eso nos gustó mucho lo que el presidente dijo de desarrollar el polo turístico de de pedernales y también el de manzanillo y lo justificó la zona más dos horas más deprimidas de la república son el sur lejano y la zona de la línea noroeste entonces con esos dos polos desarrollo turístico e industrial el país puede equilibrarse y aumentar su los niveles disminuir sus niveles de pobreza entonces son reformas de verdad que hay que hacer en el país nosotros tenemos que hacer una reforma para afianzar la independencia judicial muy bien por el presidente el ministerio público es independiente yo no me meto en eso pero no hay ninguna ley que sustente eso mañana puede venir otro gobernante y cambiarlo sencillamente porque todavía la ley establece que su dependiente del poder ejecutivo entonces hay que hacer una reforma en ese aspecto para asegurar la independencia del poder judicial con todas sus cortes y el ministerio público hay que hacer una independencia en el sistema hay que hacer una reforma en el sistema educativo señores el sistema educativo dominicano se aprobó el cuatro por ciento son las reformas se le dio más recursos pero todavía nosotros salimos en el examen pisa internacional por debajo de todos los países del mundo otros aparecen en el chú en matemática en el chú en lectura en lectura comprensiva entonces el sector educativo hay que reformarlo de suerte que que como se refirió el presidente que la clase media y la clase alta puedan también llevar sus hijos a las escuelas públicas y no sentirse que están cometiendo un error en el aspecto de la salud todavía en este país la salud a pesar de que aprobamos la ley 8701 que fue un mamotreto de ley que también fue una reforma transada de sectores de intereses que no ha dado resultado no ha dado ningún buen resultado todavía nosotros en los hospitales tenemos personas que van y hay que pedirle 200 250 mil pesos para que operen para que internen a un pariente o un pobre que se le muere a alguien y le ponen una factura y no le entregan el cadáver porque sino hasta que no pague la factura todavía tenemos una salud de tipo todavía la gente pobre no tiene seguridad seguridad de servicio médico y ahora estamos hablando de reformar la 8701 ley de seguridad social entonces necesitamos hacer una reforma de verdad en eso que pongan el centro de esa ley en el centro de la seguridad social a la persona a la gente no a compañías privadas que no tienen por qué estar administrando el dinero de la gente como de le dé la gana de manera que el presidente dijo o sea el presidente reafirmó que quiere ser recordado como un presidente que ha hecho reformas y nosotros vamos a pedir el concierto de la ciudadanía y nosotros mismos vamos a apoyar esas acciones del presidente porque el país efectivamente requiere una segunda ola de reformas y y y y y y y y y